¿Entiendes? Eso es Jaime. Hola, encantado. Muy buena onda. Hola a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 35. ¿Y tú? ¿35? ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Más joven que yo? 38. Dos semanas pasados. Ah, muy bien. Hace un poco de cumpleaños. Muy viejo. Excelente. ¿Cuánto tiempo en Chile? Tres días. Tres días. Tres días y tres días más. ¿Cuánto tiempo más quedas en Chile? Tres días. Tres días más. Ah, ya está justo tres y tres. Sí, tres y tres. Una semana total. Ah, muy bien. ¿Y ya conoces gente acá en Chile? ¿Conoces? Sí. Una persona. Una persona. ¿Amigo? Ahora es en Omega. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Te gustas la ciudad? Me encanta la ciudad. ¿Y tú has recorrido algo de la ciudad? Ah, sí. Mucho. ¿Qué conoces? Así que te acuerdes. Providencia, Belavista, Recoleta. Ah, muy bien. El parque Metropolitan. ¿Y tienes intenciones de salir de Santiago? ¿Qué? ¿De viajar? ¿De viajar? ¿De viajar de Santiago? ¿De Santiago, pero Chile, dentro de Chile? Oh, sí. Valparais. Valparaiso. 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 ¿Cachai? Entiendo. Ok, perfecto. Sí. Que son modismos. Ah, ok. Ah, ok. Un momento. ¿De qué color es tu calzoncillos? No tengo la menor idea. Normalmente uso de color blanco, white. ¿Y te gusta el pisco? El pisco. El pisco chileno, sí. Ah, pero... ¿Perú? No, peruano no. ¿Cuál es la diferencia? Hay una discusión ahí de dónde nace el pisco. Nacimiento del verde. ¿Cuándo...? Nace en Perú o en Chile. Entonces, los chilenos dicen que en Chile, los peruanos dicen que en Perú. Ah. Dicen que ahí está la confusión si es que el mejor vino es chileno o es peruana. Pero el sabor fue diferente de Perú y Chile. Sí, de hecho, el pisco sour es el que da la duda ahí de dónde. ¿Cuál es el más sabroso? Pero ambos son muy buenos. Ah. Ahora que manejo Uber, no se puede tomar, pero ok. Anoche tomé un pisco y fue muy diferente que en Perú. ¿Dónde fuiste a tomarte un pisco sour? Este ha habido muy diferente. ¿Dónde fuiste? Ah... ¿En Perú o aquí? No, acá. Anoche. Ah, anoche, sí. ¿Pero fuiste a un restaurante? Ah, no, no. A la... A una discoteca. A una discoteca. Perfecto. Muy bien. La discoteca. Sí, me gusta mucho tu ciudad. Qué buena. Ah, porque tu historia fue muy interesante. Especialmente tu relación con Argentina. En Argentina tomó Paragonia cuando tu fuiste en Huera con Perú y Bolivia. Argentina fue... Ah, espérate. ¿Estás hablándome de historia de Chile? Sí. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué está hablando? No, no comprendo. Que perdón, así como... Ok. Gracias amigos. Que también.